Voy a hacer una oración. www.soypaz.mx en español y www.yacoswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Estamos con el estudio del profeta Daniel. Y vamos a continuar, amados Ajim. Bendito es el nombre grande de Yahweh. Vamos a continuar. Vamos a abrir nuestra Tanaj en el libro de Daniel. Y desea yo en un inicio, cuando les empecé a compartir el libro de Daniel, que hay muchas malas interpretaciones y entonces vamos a estar viendo lo correcto, lo correcto. Y hay cosas inclusive que no se pueden descifrar. Porque los libros se siguen sellados. Y el Eterno es el que abre los sellos. Y ya empezó a abrir los sellos, Yahshua Mashiach. Vamos al capítulo 6, por favor, del libro de Daniel. Vamos para allá, amados Ajim. ¿Veniste con gozo a guardar el Shabbat? ¡Aleluya! El Eterno está haciendo su remanente a nivel mundial. Bendito es el Abacadosh. Bueno, quiero comentar esto, ya lo comenté con los hermanos Valarrundancia aquí presentes, la Sahayot. Recuerden que en Costa Rica hubo 8500 rayos que cayeron este lunes, 8500 rayos. No cabe duda que el Eterno sigue avisando que viene pronto. Entonces estamos recopilando material y vamos, si el Eterno lo permite y es así, vamos a estar recopilando material. Ya presentamos un video de 15 días después de la luna roja. Pero, si el Eterno lo permite, vamos a hacer otro video, le dije a los Ajim, de otros 15 días. Y vamos a ir viendo con mucha claridad cómo las cosas se van a ir aumentando. Ahora, en ciertas partes de Costa Rica no se escucharon tanto, si se vieron los relámpagos, los rayos, los truenos como tal, perdón. Pero en sí tenemos ya la confirmación de más de 8500 rayos. Tremendo, ¿no? Tremendo, quiere decir que el Eterno sigue hablando a su pueblo, pero el pueblo no quiere entender qué tiene que hacer Teshuvá. Bueno, el capítulo 6 trata de un complot, anótenlo, de los líderes. Y lo que nos va a llamar la atención aquí, como dice en el verso 4, cuando lleguemos a la lectura, es que no hallaron ninguna falta en Daniel. Ninguna falta. ¿De acuerdo? Ninguna falta. Y tampoco, bueno, encontraron ninguna infidelidad. Entonces, póngale, encontraron que Daniel era fiel, perdón, en aquel tiempo. Era fiel. Vamos a iniciar la lectura. Nuestro amado Bajerado va a ir leyendo en la medida de lo necesario, interrumpiendo para administrar la Torah. Pero sí, 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 la administración de hace 8 días, en el final de Shabbat, sobre Menem, Menem, Tekel, Uparsin, si lo hicieron valorarse como estábamos, cada uno de nosotros, es decir, si realmente estamos aprobados ante el Eterno. Entonces, qué bueno que lo hicieron. Yo lo tuve que hacer también, ver si realmente lo que estoy predicando va con lo que yo estoy haciendo. De nada sirve que esté yo ministrando. Ahora, pongan atención antes de que empiece la lectura. Hay muchos que se dicen hermanos en el mundo, y como no se les cumplen sus caprichos, piensan que uno está administrando mal. No tengo la culpa yo de que el Eterno no responda a ciertas oraciones. Solamente el Eterno sabe a quién le va a responder, y cómo le va a responder, y cuándo le va a responder. Para eso, les recomiendo, amados Sahim, estudiar otra vez toda la serie de oración, el curso que di sobre la tefilá, sobre la oración. Empieza, por favor, Aj. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dicen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Recuerden eso, cuando hay un espíritu, es decir, había una unción especial en él, del Ruajacodes. Entonces, él da de su espíritu como a él le place. Lo da por medida, pero no da igual a todos. Él es, el Eterno es bueno y él sabe lo que conviene. Pero los que tienen mayores dones y más talentos, está escrito que le va a demandar más. Si tú tienes muchos dones y muchos talentos, qué bueno que el Eterno te siga bendiciendo y usando, aquí y allá, pero si usas mal esos dones y esos talentos, o usáramos tú y yo mal los dones y los talentos, el Eterno nos va a reprobar. Esperemos que no, que salgamos aprobados, ¿de acuerdo? Amén. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban una ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces subraya, por favor, fiel, eso es muy importante, era fiel a Yahweh, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ahora vamos a traspolarlo a nosotros, amados Sajin, amados Sajayot. Si alguien es fiel a Yahweh, seguramente va a ser fiel a los hermanos, al cuerpo de Mashiach, ¿sí? Pero si es infiel a Yahweh, no esperemos que sea una persona fiel a nosotros, a ti, a ti, a ti y a mí, no esperemos eso, no lo va a ser. Ahora, analízate tú y yo me analizo. Tú y yo somos fieles a Yahweh, cumplimos bien con el Shabbat, cumplimos bien con sus fiestas, nos gusta adorar, nos gusta orar, lo hacemos con agrado, nos gusta ayunar, invertimos en el Malhut HaShamaim, en el reino de los cielos, dejamos de estarnos lloriqueando sobre nosotros mismos y nos damos a los demás. Entonces recordemos, somos fieles a Yahweh, entonces por lógica vamos a ser fiel a los hermanos, al cuerpo de Mashiach. Pero la mayoría de la gente que se dice mesiánica en el mundo, no es fiel a Yahweh, no es fiel a Yahweh, no, no es fiel. Por ejemplo, hay matrimonios que todavía se siguen peleando, entonces no tienen ni siquiera los frutos del Ruajacodis, que son amor, paciencia, benignidad, etc. ¿Cómo vamos a llamar, o cómo pretender que tengan dones del Ruajacodis y ni siquiera los frutos los tienen? Sí se entiende, claro, ¿verdad? Entonces no esperemos que ese matrimonio vaya a ser fiel a ti o a mí. No, no esperemos eso, hermanos, no se da eso. A ver, vamos siendo pocos a nivel mundial de los mesiánicos, se está poniendo la cosa fea. Entonces hablemos en familia, hablemos más claro. Si tú eres fiel a Yahweh, vas a ser fiel al hermano que tienes al lado. Igual para ti, allá igual, vas a ser fiel a tu roe, o allá los hermanos van a ser fieles a mí y yo fieles a ellos. Pero si no somos fieles a Yahweh, no esperemos nada más. El problema está que hay mucha traición, boget, en hebreo. Y sobre eso se refiere el sueño de un aj que tuvo sobre unos coyotes que eran despedazados. Y después hablo con ese buen aj que tuvo ese sueño. Entonces, no esperemos, amados, que no sean fieles las personas si no son fieles a Yahweh. Sigue aj. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la Torah de su Elohim. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ahora, esto es muy importante. Siempre leamos bien lo que quiere decir ley a propósito de la Torah de Yahweh o ley en cuanto hay leyes, en este caso era una ley de estos paganos, porque no conocían al Eterno. También a veces en las Biblias, en la Tanaj aparece la palabra ley, pero refiriéndose a mandamientos de hombres, etc. Entonces eso es bueno para los nuevecitos. Sigue. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara quedaban hacia Yerushalayim, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Elohim, como lo solía hacer antes. Así que como lo solía hacer antes. No tuvo miedo, anótalo, no tuvo miedo. No cambió de actitud, no dijo voy a cerrar mis ventanas y ahora que nadie me vea. No, no tuvo eso. Él oraba igual, como lo hacía antes. Que el Eterno, bendito es su nombre, siempre nos halla así cuando empiece la tribulación y la persecución. ¿Aleluya? Tendremos que hacer algunas cosas, sí, lógico. Pero vamos, que actuemos siempre y no neguemos a Yahshua jamás. Ahora, él oraba hacia Yerushalayim. Vamos al Salmo, por favor, vamos allá, amados Sahim. Al Salmo 55, vamos para allá. Salmo 55, verso 17. Salmo 55, verso 17. Tres veces al día oraba Daniel. Ahora, Salmo 55, verso 17. ¿Lo tienen? Homenaj. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. A ver, todos en español así, fuerte o men. Fíjate muy bien el Salmo, dice tarde y mañana, después vamos a hablar sobre los sacrificios, eso ya lo vimos en la Torah. Y a mediodía oraré y clamaré. Pero fíjate cómo dice, tarde y mañana y a mediodía. Es decir, en la tarde y en la mañana, porque eran los sacrificios de la tarde y la mañana. Sí, de acuerdo. Oraré y clamaré, y él oirá mi voz. ¿Por qué él escucha nuestra voz? Lo que decíamos ahorita, Shmarakol. Sí, Shmarakol, te ruego escuchar mi voz. ¿Por qué estaba seguro de que el salmista, de que oiría su voz? Porque guardaba Torah. Esa es la situación. Entonces, tú no tienes que dudar. Si la respuesta no viene, es porque no conviene. Pero sí, escucha tu voz y tú guardas bien la Torah. Ahora vamos al Salmo 5, por favor. Atrás, atrasito. Vamos allá al Salmo 5, verso 7. Y aquí es donde dice, hacia Azucados Templo, hacia Jerusalén. Salmo 5, el Salmo de David, Salmo 5, verso 7. Cuando lo tengan, me dicen un homen y gozosos todos. Omeinach. Mas yo por la abundancia de tu rajamín entraré en tu casa. Adoraré hacia tu kadosh mishkan, en tu temor. A ver todos, el 7, Omein. Aleluya. Ahora, cuando empieces a leer, empiezas fuerte y después te vas bajando. No, termina igual. Aún más fuertes. Selaj. Omein. Hacia arriba. Ahora vamos a Segunda de Crónicas, por favor. Vamos allá. Segunda de Crónicas 6, verso 21. Primeramente, el Eterno vamos a estudiar todos los libros de la Tanaj. Segunda de Crónicas 6, verso 21. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Omeinach. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieron oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Todos. Omein. Ahora, el Eterno escucha en cualquier lado que estemos. Él nos está escuchando ahorita, bendito es su nombre. Pero cuando yo fui al Cótel, yo no fui con una actitud egoísta, decir, ya, yo estoy acá y ya, mis hermanos allá. No, no, no. Yo oré en tu nombre y el Eterno sabe que estoy diciendo la verdad. Porque si amo al Eterno y amo a la queguila, yo oré en tu... Ah, vaca dos. Haz de cuenta que mis hermanos están acá. Ellos están acá. Y bueno, puse los papelitos que tuve que poner. Entonces, bendito es Yahweh. Bendito es Yahweh y que nos conceda pronto estar a todos allá. Aleluya. Ahora, Daniel, anótenlo, poseía, perdón, sí, poseía sabiduría, pues, pero Daniel pedía más sabiduría a Elohim. Eso es lo que debemos de pedir todos, amados Sahim, en humildad. Si tienes mucha sabiduría, bendito es Yahweh. Qué bueno. La vas a usar bien, úsala bien. Y aún así, pedía Daniel más sabiduría. Entonces, pidamos más sabiduría todavía, amados Sahim. Vamos, vamos a continuar la lectura. Amén. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Elohim. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti o rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le empezó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas o rey, que es ley de media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Si tú te das cuenta, aquí rodearon al rey, es decir, no lo dejaban ir, por así decirlo, lo rodearon, sigue. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Elohim tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Entonces aquí ya estaba haciendo una, Darío estaba haciendo una una oración, una promesa, por así decirlo, en cuanto el Elohim tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y sí, lo libró, 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Entonces rápido el rey se levantó a pesar de todo lo que hizo, él quería ver qué había pasado con Daniel. Sigue. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Elohim viviente, el Elohim tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Elohim envió su malaj, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ahora vamos a aprender varias cosas. Número uno, él envió su malaj. Escuchen el audio la ayuda de los malajim. Él enviará a los malajim cuando se ponga la cosa fea, ¿eh? Sí, porque él es bueno, Yahweh es bueno y yo te bendigo y deseo que el Eterno ponga malajim alrededor tuyo, de los tuyos, de todo lo que te ha provisto. Así lo oramos todo el tiempo él va a enviar sus malajim. Vuelvo a repetir para los que no han escuchado, Lot, no, el sobrino de Abraham no salió despavorido sin saber a dónde ir, no, no salió así. Los malajim lo custodearon, dos malajim llegaron, así fue. Ahora, el cual cerró la boca de los leones, entonces subraya, él cerrará, entonces, el elojim de Daniel es nuestro elojim, él cerrará la boca de los leones que nos quieren devorar. Vamos a traspolarlo a nosotros, amados, porque el mundo odia a Israel y te odian a ti, a ti y a mí por traer la cubierta en la cabeza, la quipa grande, a ti te odian por traer tu parojeto, mi pajata, a ti te odian por traer los tefil, los zipsip, perdón, nos odian por todo eso, por usar los zipsip y demás, nos odian, entonces, él cerrará la boca de los leones. Mira, hay muchas quezabeles en el mundo y quieren apoderarse de las congregaciones, no lo van a poder lograr mientras tengan un roe allá y allá y allá y allá que se acade, que se guarde. Entonces, aquí, envió su malaj, uno, dos, cerró la boca de los leones, lógico, para que no le hicieran daño, porque ante él, ante Yahweh, fue hallado inocente, fui hallado inocente, dice Daniel acá, dijo Daniel acá, entonces, que seamos hallados inocentes. Recuerda que una de las oraciones que tenemos que hacer todos los israelitas es, al final del día, el dinero que gané fue honrado, en el día, el dinero que gané fue honrado, no hubo nada chueco, el dinero que gané fue honrado, de ese dinero que gané diezme y ofrendé, ayudé a la viuda, al huérfano, al pobre, al menesteroso, etcétera, ese dinero es honrado, es que la situación en los negocios es algo donde el enemigo te puede agarrar, no te dejes, maneja bien tus finanzas, todo honradamente, bendito es el Abacadur. Entonces, que nosotros digamos ante el Eterno, soy inocente, soy inocente y aún delante de ti, entonces estás diciéndole al Rey, yo no he hecho nada malo, entonces que no hagamos nada malo, nos van a difamar, nos van a pedrear en lo espiritual y probablemente hasta en lo físico, muchas cosas, amados, pero que estemos inocentes ante Yahweh y que todo sea falso de lo que nos acusen, ¿de acuerdo? Aleluya, sigue, entonces se alegró el Rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel el sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Elohim y dio orden el Rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Eso es lo que va a pasar con los traidores y con los, la gente mala pues y eso es a lo que se refiere el sueño de los coyotes que tuvo Unaj. Entonces, todos los que traicionan, etcétera, eso, mira, en la vida real, bueno, esto es lo realidad pues, pero me refiero, en la vida que estamos llevando ahora, cuando alguien traiciona a alguien, ese es traicionado, el que roba va a ser robado, siempre va a suceder así. El que traiciona, va a ser traicionado y de una manera mayor. Aquí fueron despedazados, fueron despedazados, quebraron todos sus huesos, entonces fueron despedazados. Sigue, Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Elohim de Daniel, porque él es el Elohim viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Tremendo, estaba profetizando, ¿no? ¡Aleluya! Sigue, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ahora, ¿qué hizo con Nabucodonosor? Nabucodonosor entendió que Yahweh gobierna. Aquí, este personaje, este rey, está reconociendo que el Elohim de Daniel es el Todopoderoso. Él salva y libra, hace señales y maravillas en los Shamaín, en la tierra. Entonces, que por nuestro testimonio digan así los Goyim, se salven o no se salven, reconozcan que Yahweh gobierna. ¡Aleluya! Sigue. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Siro el persa. Ahora, ¿qué tomamos como enseñanza? Ya sabemos todo entonces que no fue devorado por los leones y demás, pero ¿qué enseñanza tenemos aquí en este capítulo? Anoten esto, amados, durante 30 días Darío se creyó Dios. Así ponlo. No podemos poner el ojín. Durante 30 días Darío se creyó Dios. Nada más 30 días. Pero viene la bestia que se va a sentir Dios, va a pedir adoración y prácticamente van a ser tres años y medio. No van a ser 30 días, entonces la prueba va a estar pero de fuego, muy fuerte. Entonces Darío aquí se creyó Dios, ¿cuántos días? La bestia tres años y medio. Tremendo, ¿no? Y a eso vamos a llegar amados Sahim. Ahora, que el eterno Yahweh por su inmensa rajem cierre la boca de los leones que te quieren devorar a ti, el león rugiente y a Shoshamashi le reprenda a ti, a ti, a ti, a ti y a mí que el eterno le reprenda en el nombre grande Yahshua Mashiach porque va a estar dura la prueba amados pero en Yahweh lo vamos a poder lograr. No te sueltes de la mano de Yahshua. Muchos están apostatando, tú no vayas a hacer algo tan insensato como eso, no lo vayas a hacer, no. La cosa se va a poner dura y los kadoshín nos vamos a ayudar unos a otros, nos vamos a bendecir unos a otros. Recuerda, si alguien es infiel a Yahweh, ¿cómo pretendemos que vaya a ser fiel a nosotros? Eso ya lo estudiamos en las cartas de Juan y lo vamos a grabar primeramente. Vamos al capítulo 7. El capítulo 7, aquí es donde se habla de las cuatro bestias, anótenlo. Es en sueño y visiones. Entonces, ese es el don de conocimiento. Es en sueño y visiones. Entonces, es el don de qué. Tú vas a revisar los dones de Rojacodes, sabiduría, es como hacer las cosas, conocimiento, es sueños, visiones y revelaciones. Aquí son sueños y visiones las que tuvo Daniel. Están las cuatro bestias aquí. Ahora, durante siete veces, anótenlo, durante siete veces, dice, miraba. porque fue en sueño, pero también fue en visión. Cinco veces, dice, miraba. Una vez, dice, miré. Y otra vez, dice, seguí mirando. ¿Recuerda? ¿Sí? Entonces, cinco veces, miraba. Una vez, miré. Y otra vez, seguí mirando. Vamos a ir leyendo con calma, verso por verso, para que se pueda ir ministrando. Empezamos el siete. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ahora, subraya, por favor, un sueño y visiones, don de conocimiento. Ahí está. Entonces, tú cuando tengas revelaciones proféticas, etcétera, ya vas a saber si está operando ya el Ruach, o desbendito es su nombre, Yahshua, el don de conocimiento. Ya lo vas a saber ahí. ¿De acuerdo? Sí, con el dos. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuatro vientos. Son malajim, son ángeles. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Gran mar o mar grande es el mar mediterráneo. Vayan anotando, amados. En ese capítulo hay mucho que anotar. ¿De acuerdo? A ver, vamos a números, vamos al libro de números, rapidito para allá, a la Torah. Vamos a números, números 34. Vamos para allá. 34, versos 6 y 7. Si tiene números 34, versos 6 y 7. Mientras el Eterno nos siga recordando las citas, aleluya. A ver, aj. Y el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. Ahora, es el mar qué? Mediterráneo. Anótalo ahí también en números para que te acuerdes. Y qué bueno que los amados que me estuvieron hablando y las ajayot me están diciendo, Roe, yo voy anotando en mi Biblia, así lo dice, en la Natanaj, como usted nos dice, para que no se nos olvide, porque luego los apuntes se nos traspapelan. Bendito es Yahweh, qué bueno que haces caso al consejo. Es un consejo sencillo, pero así no se te va a olvidar. Sigue con el ocho. El límite del norte será este. Desde el mar grande trazaréis al monte de Or. Del monte de Or trazaréis a la entrada de Hamad y seguirá aquel límite hasta Sedat. Bueno, entonces en el seis y siete más bien habla sobre el mar Mediterráneo que es el mar grande o viceversa. Ahora vamos otra vez al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel siete, verso tres, nada más lees el verso tres. Amén. Y cuatro veces grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. A ver, todos el tres. Amén. Ponle cuatro reinos, son cuatro reinos. Todo esto a lo mejor ya te lo sabes, qué bueno, pero es bueno seguir anotando. Cuatro reinos. Y cuatro veces grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Cuatro reinos. Vamos al cuatro. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso a niestas sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ok, ¿sí lo leyeron ustedes con sus ojitos, digamos? ¿Sí? La primera era como león. León, ahora, y tenía alas de águila, subraya, alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Bueno, vamos a ver Jeremías 4, vamos para allá, Jeremías 4, vamos para allá, amados, aquí, rápido, Jeremías 4, verso 7, Jeremías 4, verso 7. cuando lo tengan, me dicen un omein, se trata de que todos vayan viendo con sus ojitos, quisiéramos tener aquí como pupitres para que no les costara trabajo así, pero el eterno te va a bendecir por tener fe y amor para estudiar. 4, 7, omein. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Entonces, Babilonia, porque ya iba a ir hacia Jerusalén a destruirla. Babilonia, se refiere el león a Babilonia. Vamos a Ezequiel, ustedes me dicen cuando pueda continuar. Ezequiel 17, verso 3. Ezequiel 17, verso 3. Y ya vimos los profetas, tal vez no con la profundidad, pero ahorita ya lo estamos haciendo un poquito más, así. Ezequiel 17, verso 3. Omein. Y dirás, así ha dicho Yahweh el Adón, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino a Líbano y tomó el goyodo del cedro. ¿Te acuerdas que Nabucodonosor fue a Líbano? ¿Sí? ¿Y para qué fue? ¿Para ver cómo cortaban los árboles para adornar Babilonia? ¿Te acuerdas? Eso ya lo ministré. Entonces, Babilonia. Ahora, vamos otra vez al libro de Daniel. Vamos para allá, Daniel. Daniel 7, 4. La primera era como león, ya sabes, Babilonia. Y tenía alas de águila, Babilonia, ya tiene las dos citas. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Anota ahí, fueron arrancadas. Muerte de Nabucodonosor. Alas arrancadas. Muerte de Nabucodonosor. Ahora, donde dice, y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombres y le fue dado corazón de hombre, cuando dice corazón de hombre, fue cuando Nabucodonosor se humilló. Pareciera que no es el orden correcto, pero se refiere que cuando fueron arrancadas es porque murió Nabucodonosor. sin embargo, está señalando después que cuando tiene, dice aquí, y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies, entonces corazón de hombre, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre, cuando Nabucodonosor se humilló y perdió lo bestia. Recuerda que se había convertido en una bestia. ¿Vamos bien? Fueron arrancadas. Murió. Pero está haciendo la narración de que perdió aquí lo bestia cuando se le fue dado corazón de hombre porque él reconoció que Yahweh gobierna. Aleluya. Omen, siga. Y hay aquí otra segunda bestia. Entonces la segunda bestia, sigue. Semejante a un oso. Oso, ahí está. Ahora, hay hermanos que me han estado preguntando sobre el oso. Yo dije que un oso se está levantando, ya se levantó que es Rusia. ¿Cuál es el otro oso? Ahorita lo vamos a ver. Porque son dos osos que atacaron a los jóvenes que hablaron mal de Elisa, de Eliseo, Eliseo. Entonces hay aquí otra segunda bestia semejante a un oso, sigue. La cual se alzaba de un costado más que del otro. Entonces, se alzaba, ahora véame tantito, entonces caminaba así, se alzaba de un otro, de un lado más que el otro. Y tenía en su boca tres costillas. ¿Y tenía qué? En su boca, ¿cuántas costillas? Tres costillas. Ahora, entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Vamos a ver. La segunda bestia es semejante a un oso. Ahí está el otro oso. Un oso es Rusia y el otro oso es el imperio Medo-Persa. Pero tú dices, pero ya no existe. Pero ahí está el Islam. Ahí está el Islam. Medo-Persa. Dice semejante a un oso, lo cual se alzaba de un costado más que del otro. Entonces, era pesado el oso y torpe. Ahora, ¿puedo continuar? Un costado más que el otro igual a un costado más que el otro igual a Persia fue después de Media. Por eso es imperio Medo-Persa. Primero fue Media, pero Persia fue después de Media. ¿Vamos bien? Pero Persia fue más unido a ese reino y más fuerte. ¿Puedo continuar? Entonces, un costado más que el otro es porque Persia fue más fuerte que quién. Que qué otro Media, exacto. Ahora, dice aquí que tenía en su boca tres costillas. En su boca. Esto se refiere a tres reinos. Anótenlo, amados. Tres reinos. Uno, Egipto. Dos, Asiria. Tres, Babilonia. Tú estudias Historia Universal, pero sobre todo la Torah en primer lugar y vas a ver que así fue. Esas se refieren las tres costillas. Egipto, Asiria y qué otro reino? Babilonia. Ahora, cuando dice levántate y devora mucha carne, devora mucha carne igual a extender, extender su territorio y quiere decir devorar otros reinos, devorar otros reinos. Esto ya muchos se lo saben, yo sé que ya muchos se lo saben, pero hay nuevecitos, vamos a tener compasión de todos. ¿Vamos bien? ¿Podemos continuar? Ahora, el seis, ah, Gerardo. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo. El leopardo con con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Ahora, a ver todos el seis, amén. Después de esto miré y he aquí otra cantando un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia con cuatro cabezas y le fue dado dominio. Aleluya. Entonces, la tercera bestia es un leopardo cuatro alas cuatro cabezas igual a Grecia. Imperio griego con Alejandro Magno. Ahora, no sé si tú recuerdas, yo di unos estudios que le titulé Profundidades de la mente y del alma. Y ahí estudiamos sobre los dualistas. ¿Sí recuerdan eso? O sea, yo sé que ya son muchos sabios. Bendito es el Abacadosh. Y ahí hablé sobre los filósofos griegos. ¿Sí? ¿Sí es así o no? Y dije que ellos, bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero el maestro de Alejandro Magno fue Aristóteles. Anótenlo, eso es importante por el pensamiento que él tenía. Y entonces, tú vas a revisar esos audios de profundidades de la mente y del alma o del alma y de la mente, no recuerdo el orden cómo va. Y entonces, tú vas a entender por qué hizo tantas cosas Alejandro Magno con el permiso de Yahweh. Ahora, anoten esto. Este reino, o sea, el reino de Grecia de Alejandro Magno, a la muerte de este, o sea, de Alejandro Magno se divide en cuatro. Eso lo vamos a ver después porque Daniel tiene otras revelaciones sobre ello. ¿De acuerdo? Por eso las cuatro cabezas. Bueno, ahora, hay algo muy importante aquí. Entonces, la primera bestia es como león y águila, perdón, con alas de águila. La segunda bestia como un oso. La tercera bestia un leopardo. Anoten, la cuarta bestia no dice qué animal. no dice qué animal. Y ahorita vamos a profundizar un poquito. Entonces, las otras, las otras bestias, si dice, bueno, era un león con alas, un oso, un leopardo, pero la cuarta bestia no dice qué animal. Y se refiere a Roma. A Roma. A Roma. Ahora, por eso, les pedí que mañana estemos todos acá, pero bien tempranito porque el tema es un poco profundo para el día de mañana. Yo no voy a predicar, simplemente me puse de acuerdo con un saquén que es lo que conviene predicar, ¿de acuerdo? Entonces, se va a aprender bastante, ¿de acuerdo? Omen. Entonces, todos allá conectaditos a las 10 de la mañana, por favor. Roe, no prediques, conéctate mejor. Vamos a aprender todavía más, 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 más. El número 7, por favor, Gerardo. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. Llegué aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hoyaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, eso tú y yo ya lo hemos leído muchas veces. 10 cuernos, 10 reyes, Ahora, pongan atención, hay cantidad de información en el libro de Daniel, vamos a ver que habla de Ptolomeo, Celeuco, Berenice, etcétera, etcétera, todo está decodificado bien, 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 pero sobre estos 10 cuernos, nadie sabe. Es decir, que yendo hacia la historia, revisando la historia universal, no se encuentra que haya habido 10 reyes que apoyaran a un gobernante casi mundial, o mundial, ¿por qué no decirlo? Entonces, esto es para futuro todavía, para futuro, pero por un futuro próximo ya. Entonces, todo lo demás tú vas a ver cómo ya se cumplió, pero hay cosas que no entendemos, pero en este caso sí entendemos esto claramente, por estudiar la historia universal, no se ha cumplido esto de los 10 cuernos. Hay muchos que dicen, sí, fueron, no, pero no, no, nadie ha apoyado eso, 10 cuernos no han salido todavía, estamos en 2014, Romano, Abril, no, Mayo ya, y todavía no salen esos 10 cuernos, pero van a salir dentro de pronto. Ahora, ¿quiénes son esos 10 cuernos? Si tú revisas, no sé si lo grabé, perdón, la bestia y el sistema global se refiere en sí, decodificándolo pues en Apocalipsis, no pueden ser otros más que 10 naciones islámicas, pero todavía no sale eso, si me doy a entender, es una suposición, pero, es una suposición personal, pero es una suposición que, que tienen, que tienen peso, no porque yo sea muy grande, no, 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 sino que es lógico que el Islam que es hijo de la católica romana vaya a apoyar a la bestia, eso es lógico y como van y contra Israel, vamos, casi el mundo entero nos odia, pero lógico que el Islam mucho, mucho, mucho más, si, se va a entender, me doy a entender, ahora el 8 y ahorita sigo ministrando, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, ahora ahí te refiere a Apocalipsis y es que realmente así va a ser, hasta la fecha como conclusión, esos 10 reyes todavía no salen, ¿cuáles pueden ser? bueno, no sabemos los nombres, pero de que son 10 naciones islámicas es mucho, 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 muy seguro, Barack Obama es musulmán, ¿no? ¿sí o no? vamos, entonces tú dirías, bueno, pero Estados Unidos no tiene nada que ver, pero ¿quién gobierna? eso es lo importante, ¿quién gobierna? ¿me entiendes? sí, y el Islam está avanzando mucho en Estados Unidos y en España nos estaban comentando los amados Zagin que han venido, están rápido construyendo mezquitas a más no poder, entonces es lo más lógico, ahora, 10 cuernos, ya notaste 10 reyes, ese otro cuerno salía de entre ellos y arrancaba a 3, eso todavía no se ha visto, entonces si uno revisa toda la historia universal, ustedes que fueron a secundaria, preparatoria o que tuvieron la oportunidad de estudiar en universidad o hasta doctorado, pero sobre todo estudiando no vas a encontrar que todavía que haya habido eso, que hay 10 reyes, todavía no se ha cumplido eso, ahora, fíjense muy bien, vamos a anotar esto, anótenlo, es muy interesante esto, los 3 primeros reinos amados Ajín fueron derrotados por ejércitos, los 3 primeros reinos fueron derrotados por ejércitos, a ver si pueden apagar este ventilador, por favor, y ese otro, entonces, a ver, Babilonia fue derrotada por ejército, sí o no, sí, Medo Persa por ejército, sí, Grecia por ejército, sí, Roma, no, Roma va a ser destruida por el mismo Yahweh, aleluya, ahora, los 3 primeros reinos derrotados ¿por quién? por ejércitos, ahora, el cuarto reino va a ser por intervención directa, divina, ponle así, te va a servir, por intercesión, o por, perdón, intervención, intervención directa, divina, bendito es Yahweh, Yahshua, Hamashiach, ahora, sigue por favor el 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, ahora, fíjense muy bien porque ya llegamos a algo muy polémico, ya llegamos a algo muy polémico, entonces, está Yahweh y Yahshua, entonces, ¿qué son dos? no, ahora, vamos a decodificar esto, pero bien, o sea, tenemos conciencia, comiste ligero porque cuando come uno mucho como que la sangre está quilosa y no, entonces, si comiste ligero pero sobre todo teniendo el ruajacodes que es lo más importante, aleluya, vas a ver que no hay ningún problema para entenderle, el problema es cuando se quieren, miren, a ver, voy a platicar algunas cosas, hace tiempo me hablaban muchos pastores que llegaron a ser roim, pastores mesiánicos, y me decían, Roe, ¿cómo le hace usted para entender esto? ¿y cómo? no, es el ruajacodes y la cabodes para él, entonces, yo no sé si por envidia o por no sé como ellos quisieron tener lo que el Eterno ha dado, bendito es él, Yahweh, entonces, ellos lo quisieron buscar por el lado de la cábala y ya son cabalistas, no sé si me, entonces, no es que sea, tú que tienes dones me entiendes y sueños y visiones y revelaciones, tú también, porque yo no soy el único, es el roajacodes, no necesitamos acudir a las tinieblas para tener luz, tenemos la luz de Yahshua, entonces, entendemos las cosas claramente, ahora, estuve mirando, dice, hasta que fueron puestos tronos y sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, sigue con el 10, y un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, ¿quién es el juez? ¿quién? Yahshua, ahora, sigue, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, ahora, ahí está, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, el lago de fuego, está profetizando sobre Gisgalud, sobre Apocalipsis, ¿de acuerdo? ¿sí? ahora sigue, el 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él. Yahshua es la imagen de la imagen del Elohim Invisible. Ahora, esto es Daniel 7, en Ezequiel 1, dijimos que ese capítulo no lo leen en las sinagogas judías ortodoxas, porque está hablando de Yahweh, quien es Yahshua, y entonces como ellos no aceptan que Yahshua sea Yahweh, no lo leen. Número 3, Apocalipsis 1, habla de Yahshua teniendo sus ojos como llama de fuego, todo lo que se describe en el verso 9 está hablando de Yahshua. Número que sigue, él dice en Apocalipsis, Israel, revelación, que él es el Aleph y Taf, así es, el Todopoderoso, así es, entonces hay un solo Elohim. Ahora, sigue, y le fue dado dominio, esplendor y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Ahora, hasta aquí vamos a dejar, bueno, vamos a seguir estudiando, entonces ponle ahí, Daniel 7 es igual a Ezequiel 1, es igual a Apocalipsis 1, en cuanto Yahshua, Yahweh, Daniel 7, es igual a Ezequiel 1, es igual a Apocalipsis 1. Aleluya. Ahora, la palabra Saquen, o Sequen, significa anciano, si tiene que ver con tener canas, pero sobre todo, mucha sabiduría, y en este caso, él es el Saquen, pero él es el gran Saquen, el gran sabio, el todopoderoso, a eso se refiere, en el, en muchas palabras, en hebreo, no se pueden traducir igual al español, aquí ya vemos anciano, y pensamos que es un abuelito, con su bastón, etcétera, no puede caminar, ya está anciano, está viejecito, pero anciano, a Yahweh, Yahshua, siendo el todopoderoso, te lo imaginas, con un bastón, no, ¿verdad? Entonces, es que tenemos mentalidad todavía, con las palabras, acá mucho problema, pero vamos a Israel, hermanos, vamos para allá, bendito, es el abacadosh, entonces, por eso sigo diciendo, quítate tu mentalidad occidental, quítate tu mentalidad romana, quítate tu, miren, yo decía que se le llamó la atención, a dos hermanas, que vinieron con unas plumas, en la cabeza, si se acuerdan de eso, bueno, ahora, ¿por qué se les llamó la atención? Voy a hacer un paréntesis, en México, pero no solo en México, entre los antiguos mexicanos, todavía existe, pero existía más fuerte, pero aún así, ellos siguen esperando, a la serpiente emplumada, ¿sí o no? ¿sí? No voy a decir el nombre del dios ese, es el diablo, y eso como se le reprenda, entonces, por eso, todos los tecas, se ponían plumas en la cabeza, nosotros somos Israel, no tenemos nada que ver con eso, a eso se refiere, ahora, los indios sioux y demás, en Estados Unidos y Norteamérica, que todavía se ponen sus penachos, y todavía tienen sus brujos, ellos tienen otro tipo de dios, serpiente emplumada, igual que los mexicanos, de hace tiempo, pero nosotros por eso, debemos de vestir como israelitas, tu vestimenta es mitpahat, pero no plumas, aleluya, ahora, una hermana se enojó y dijo, díganme un motivo, razón o circunstancia, se ve que ve el chavo del ocho, ¿verdad? Y entonces, se puso un poquito pachona, y yo le tuve que llamar la atención, en la oficina, se hacen las cosas por ignorancia, en lugar de que dijeran, díganme un motivo, por el cual no te doy, mire, vamos con el roe, entonces, mira, hay una serpiente emplumada, que los mexicanos, etcétera, entonces, quítate eso, no te toca a ti, lo heredaste tal vez de tus padres, o de tus abuelos, pero a ti no te toca, si ya tienes la restauración, se trata de que seamos humildes, pero a veces el pueblo no es humilde, los demonios brincan, y debemos de ser humildes, si somos humildes, aprendemos, ahora, ¿por qué crees, si estamos diciendo, bendito es el abogado, si tú te dejas ministrar, y si tú quieres preguntarme, y algo no lo sé, lo investigo, pero acércate, y pregunta, por eso digo, acérquense, entren a la oficina, lógico, cuando vienen muchos hermanos de fuera, y los esperamos para la fiesta de Shavuot, me dedico a ellos, porque ellos, no están todo el tiempo aquí, pero tú sí, tú pregunta, hay tantas cosas que vamos a aprender, tal vez algún día nos reunamos, un martes, no un miércoles, pero un martes, o puede ser un miércoles, para estudiar historia universal, y aprender cantidad de cosas, aleluya, bueno, entonces ya sabes cuál es tu vestimenta, bendito es el abogado, Daniel 7 es igual a Ezequiel 1, Apocalipsis 1, si tú ves Apocalipsis 1, los ojos, como llama de fuego, Yahshua HaMashiach, Alef Taf, el Todopoderoso, ¿Amén? ¿Sí? Sigue, ¿Ah? Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas, estas cuatro grandes bestias, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, ahí está ya la interpretación, vean, no es tan difícil, ¿sigue? Después recibirán el reino los Kadoshim del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, entonces ya le tocó a Babilonia, ya le tocó a Grecia, al Imperio Medo-Persa, a Grecia, ya le tocó a Roma, ahora vamos nosotros, aquí lo dice, o tú te quedas, no, vamos a reinar con Yahshua, a ver todos el 18 con fuerza, A ver, ¿te llega eso? A ver, más fuerte, vamos a leerlo, el 18, Omen, después recibirán, entonces se acabará totalmente Babilonia, todo lo que tiene que ver con Babilonia, con Medo-Persa, con Grecia, con Roma, y reinaremos con Yahshua, bendito es el Abacadosh, si te nace, exaltale amado, ya no habrá engaño, nada, ya no habrá nada de engaño, nada, solamente Yahshua y nosotros, tenemos que entrar, vamos a entrar, Aleluya, ahora, por favor, ahora, volviendo a lo de las plumas, ¿tú crees que Yahshua, sí, entra con todo y plumas a mi reino? No, no es así, si somos humildes, aprendemos, si sigues con tus demonios, cualquier persona, que esté aquí o allá, con sus demonios de orgullo, que no se dejen ministrar, vas a fracasar, y te vas a topar con la pared, el problema es que Yahshua jamás ya viene pronto, él ya está buscando su remanente, el remanente es limpio, puro, y no dice mentira, ya lo vimos, aleluya, entonces, vámonos purificando amados, pero bien, pero bien, sigue, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, ¿te das cuenta? era diferente, no sabemos qué animal, no dice, sigue, espantosa, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los Kadoshim y los vencía. A ver, ahí va algo que no nos gustaría leer, pero lo vamos a leer todos el 21, Amén. Ahora, anoten, el cuerno pequeño, el cuerno pequeño, número uno, perseguirá a los Kadoshim, no a todos, no a todos, ahorita voy a explicar. Dos, los vence, aquí dice que los vencía, los vence. Tres, palabras contra nuestro Elohim, Yahweh, Yashu HaMashiach, palabras contra nuestro Elohim, Palabras contra nuestro Elohim. ¿Vamos bien? Cuatro, pisoteará la Torah, va a pisotear toda la Torah. Cinco, ¿puedo continuar? Aparentará ser amigo de Israel, va a aparentar ser amigo de Israel, amados. seis, pero será su perseguidor. Mira lo que está sucediendo con los papas, ¿no? Aparentará ser amigo de Israel, seis, pero será su perseguidor. Siete, su capital será Jerusalén. Sí, su siete, su capital será Jerusalén. Vamos, eso de será, entre comillas, ¿eh? Ahora, véanme tantito, me avisan, a ver, véanme tantito. Escuchen el audio, los audios, la bestia y el sistema global. Ahí explico de dónde salió el Islam, que le enseñaron a Mahoma, etcétera. Todo eso lo explico ahí. Ahora, Roma siempre ha querido como capital Jerusalén. Los papas siempre han querido su capital como Jerusalén. Ahí lo explico. Entonces, escuchen esos audios, amados. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Bueno, sigue leyendo. Hasta que vino el anciano de Díaz y se dio el juicio a los Kadoshim del Altísimo y llegó el templo y los Kadoshim recibieron el reino. Entonces, eso ya llegaría el tiempo y nosotros vamos a recibir el reino. Ahora, véanme tantito otra vez, por favor. Estudien Apocalipsis en el capítulo 13, donde está lo de la marca de la bestia. Eso ya está grabado hace tiempo en la página gozoipaz.mx. Y ahí explico que una cosa es dar, una cosa es dar una orden y otra cosa muy diferente que se pueda cumplir totalmente. Entonces, la bestia va a decir que se ponga una marca, nadie podrá comprar, nadie podrá vender, pero otra cosa es que se vaya a cumplir a la totalidad porque habremos gente que no nos vamos a poner esa porquería porque amamos a Yahweh aunque perdamos la vida. ¿Aleluya? Está así en Hizgalut. Entonces, la cuestión es esta, ¿perseguirá a los Kadoshim? Sí, ¿los va a vencer? Sí, pero va a haber gente que no va a ser marcada. ¿Bau Hashem? Entonces, estudien la bestia del sistema global y estudien, por favor, Apocalipsis 13, no te digo que todo Apocalipsis, pero si puedes, que bueno, pero Apocalipsis 13, búscalo en la página y estudia ese capítulo. Siga. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ahora, pongan mucha atención, Babilonia, como tal, Babilonia, Babilonia, no avanzó en toda la tierra. El imperio Medo-Persa, tampoco. Grecia, tampoco. Roma, sí. En cualquier país del mundo, buscas o una isla o buscas una callecita y Santa Bárbara, no sé qué, ha invadido todo. Entonces, se refiere a eso. A ver, vuelve a leer el 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ahora, todos los gobernantes del mundo están rendidos al Papa. Eso lo vemos, no necesitamos. La mazonería está metida ahí. Todo eso. Yashua HaMashiah reprenda todo ello. Sigue. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantará diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a estos tres reyes derribará. Eso todavía no se ha visto en toda la historia universal hasta ahora, pero se va a cumplir dentro de pronto. Sigue. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los Kadoshim del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Torah y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, tres años y medio. Ahora, va a hablar palabras contra el Altísimo, ya vimos, va a hablar palabras contra nuestro y va a pisotear la Torah y pensará a cambiar los tiempos. Mira, esto ya empezó a suceder desde que hicieron el cambio de horario, porque estamos en este cambio de horario. Ahorita, supuestamente, son aquí siete y media de la noche, siete y veinticinco, pero realmente son, ¿qué? Las seis veinticinco. ¿Desde cuándo ya está esto operando? Entonces, las profecías no son nada más para un día. Esto ya viene operando, amados, y es para que estén a la par de la bolsa de valores. No interesa tanto si se ahorra energía o no. Sigue, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces, aquí es el juez, es una intervención divina, no es un ejército. Es Yahshua, Gamaxía, Yahweh Sebaot mismo quitando el reino de Roma. ¡Aleluya! Por eso lo anotaste así hace ratito. Sigue. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los Kadoshim del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Sí. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces lo cayó porque en ese momento no le había dado sido revelación. Ahora, tres años y medio aquí, tiempo, medio tiempo, medio año, un tiempo, un año, tiempos, dos años, tres años y medio, son 1260 días, anótenlo, porque después vamos a ver cifras sobre días. Ahora, Elohim le va a quitar su dominio, le va a quitar su dominio para que sea destruido, no un ejército. ¿De acuerdo? Miren, va a estar la batalla de Armagedón y entonces revisa Apocalipsis y vas a ver que en la batalla de Armagedón sí van a estar los ejércitos del mundo unidos a la bestia y a Yeshua le reprenda, pero no van a ser los ejércitos, otro ejército que vaya a quitar ese imperio, sino Yeshua mismo interviniendo y mandando a la bestia y al falso profeta al lago de fuego. ¿De acuerdo? Ahora, ¿podíamos seguir? Vamos a seguir, yo creo que sí vamos a seguir mejor y aunque dancemos poco, pero seguimos. Urge terminar este libro para que tengas ya toda la información. Vamos con el capítulo 8. Omen. Aleluya, aleluya. Sí, oí una aleluya desde allá. Baú Heshem, bendito es Yeshua Mashiach. Siga. En el año tercero del reinado del rey Bersasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Ahora, esto es importante, dos años, anótelo, dos años después de la primera visión, dos años después de la primera visión, o sea, la del capítulo 7 que acabamos de ver, vino esta otra visión, dos años después, tremendo, no medio año ni dos días, dos años. Sigue. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Lam. Vi pues en visión estando junto al río Ulay. Alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Ahora, del verso 2, amados, pongan ciudad de Susa, pongan ciudad de Susa y pónganle un siglo después sucedieron lo que está en, sucedió lo que está en el libro de Esther y después vamos a ver ese libro. Y era el rey Jerjes. Después vamos a ver los reyes de Israel, de Judá y algunos otros que fueron paganos para que vayamos entonces entendiendo mejor la historia. De hecho, Neemías fue coopero del rey Artajerjes. A ver, vamos tantito allá a Neemías. Vamos para allá. Vamos también a ver el libro de Neemías. Después, desde Daniel vamos a ir con los demás libros. A ver, vamos a Neemías en el capítulo 1. Vamos a ver que ahí es Susa también. Capítulo 1 verso 1 nada más. Neemías 1 1 nada más. Palabras de Neemías hijo de Alcalías acoteció en el mes de Quisleo en el año 20 estando yo en Susa capital del reino. Entonces, vuelvo a subrayar Susa y lo vamos a ver después entonces en el libro de Esther. Nada más como un dato así, amados. Ahora, vamos otra vez al libro de Daniel. Vamos a avanzar lo más que podamos sin tampoco irnos más rápido. Entonces, hay un carnero dice el verso 3 8.3 de Daniel alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Carnero dos cuernos anótalo en tus apuntes y ahorita lo vamos a ver. El más largo creció después, el más largo creció después. Ahora, este carnero embestía hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Poniente, norte y sur. A ver, el 4, el 3 otra vez. Alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Entonces, ahí está claro. Ahora, sigue. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Eso de hería, hería, quiere decir que que embestía pero porque avanzaba hacia esas zonas de la tierra. Sigue. Y que ninguna bestia podía parar delante de él ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Sigue. Mientras yo consideraba esto, era aquí un macho cabrío venía de lado. Aquí es un macho cabrío. Primero es un carnero y aquí es un macho cabrío. Perdón que vaya yo interrumpiendo, no es falta de educación sino para ir ministrando. Entonces, primero carnero, después macho cabrío. ¿Otra vez el 5? Mientras yo consideraba esto, era aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces no tocaba la tierra, venía prácticamente volando, volando, significa rápido. ¿Sí? Sigue. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Entonces, con la furia de su fuerza. Entonces, un cuerno, tenía un cuerno y a la velocidad, anoten esto, a velocidad embistió al carnero y le quebró sus dos cuernos del carnero. Verso 6. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. El 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y le quebró sus dos cuernos, Brian. Y el carnero, a ver. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Bueno, eso está claro. Ahora el 8. Ahorita vamos a ministrar. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Entonces el macho cabrío se engrandeció en gran manera, en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, su raya, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Bueno. Entonces su gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron cuatro cuernos notables. Anótalo. Así está en la Tanaj, pero anótalo en tus apuntes su gran cuerno fue quebrado. Estamos hablando del macho cabrío. Ahora anoten esto y ahorita seguiremos la lectura. Un cuerno pequeño salió con poder hacia el sur, hacia el oriente y hacia Israel. ¿Hacia dónde salió este cuerno? Ya se distrae. Ahorita vamos a ver por qué se distrae. Pues si se está en el oriente. Ahora, quitó, anótenlo, quitó el continuo sacrificio. Uno, dos, quitó el continuo sacrificio. Número dos, profanó el lugar. Número tres, la verdad, que es la Torah, fue echada por tierra. Anoten este dato, amados ajín, dos mil trescientas tardes y mañanas. Dos mil trescientas tardes y mañanas. Ahora, ¿qué es todo esto que recibió el profeta Daniel? Anoten esto. La visión era para el futuro de Israel, el futuro que iba a tener Israel, que eso sí ya sucedió hace tiempo, lógico. Bueno, entonces vamos a ir ministrando ahora, para que se entienda bien, el carnero es igual al imperio Medo-Persa o Media-Persia o Medo-Persa. ¿Se acuerdan del oso cuyos costados no son iguales? Es el Islam, es el Islam y ese es el otro oso que se va a levantar. ya se está levantando. Entonces, el carnero es el imperio Medo-Persa. se refiere también al oso. Entonces, en un inicio recibió la visión como un oso, ahora como un carnero, pero está refiriéndose al mismo imperio. ahora, voy a ir ministrando con cuidadito para que no se nos pase nada. En el caso del carnero, dice en el verso 3 que un cuerno era más alto que el otro. entonces se refiere también al imperio Persa porque él superó a media. Se refiere igual como al oso, pero en este caso es un carnero. No es otra bestia más, no son ocho bestias, no, no, no. Ahora, Persia en su momento más fuerte tuvo dos millones de soldados. ¿Se imaginan en esa época? bien armados, dos millones de soldados, cosa que que media no pudo tener. Eso es el carnero, ¿se refiere al imperio qué? Medo Persa, se refiere al oso, se refiere al Islam, los costados no eran iguales en el oso, Persia fue más fuerte que quién, que media, Persia pudo tener un ejército de dos millones de soldados. Ahora, el macho cabrío es Grecia. ¿Se acuerdan del leopardo? ¿Sí? Ok, ¿se acuerdan del leopardo? Entonces, el macho cabrío es Grecia, se refiere al leopardo. Ahora, cuando viene este macho cabrío con una fuerza extraordinaria, dice, y vino hasta el carnero de dos cuernos, el verso 6 del 8, que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Entonces, se está refiriendo a que era ágil y rápido, como un leopardo, es el imperio griego. El macho cabrío es el imperio griego que en la visión del hace dos años para Daniel, en el capítulo 7 se refiere a un leopardo. El leopardo es ágil y rápido, aquí el macho cabrío llega con todo y embiste al carnero y está hablando de Alejandro Magno. Está hablando de Alejandro Magno, él es el leopardo, es el macho cabrío es en sí el imperio, pero Alejandro Magno tuvo un lugar muy importante en esto. Ahora, Alejandro Magno, si tú buscas en la historia, su ejército fue muy pequeño, pero muy veloz, anótalo, te va a servir, a eso se refiere acá. Fíjate cómo, ve uno la historia universal y luego ve uno desde luego la Torah que debemos de ver primero siempre, lógico, pero vamos, encaja perfectamente bien, bendito es Yahweh, Yahweh es perfecto. Entonces, el ejército de Alejandro Magno era muy grande o muy pequeño, pero era muy veloz, por eso ni siquiera tocaba tierra aquí el macho cabrío, porque iba volando y así ellos tomaron cantidad de ciudades rápido, mataron a miles y miles y miles de gente, fue un baño de sangre eso, pero lo hizo rápido. Ahora, sigue, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra esplendorosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas hechas por tierra y las pisoteó. Entonces, aquí vamos a ver con más calma en un momento, sigue. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar y el lugar de su santuario fue echado por tierra entonces toda la Torah fue echada por tierra sigue y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora vamos a ver con calma porque esto se va a volver a repetir ya sucedió pero se va a volver a repetir ahora anoten esto como un dato Alejandro Magno murió en Babilonia murió de malaria vamos a ver esos temas médicos murió de malaria y era alcohólico y vamos a ver otras cosas después en la historia sobre Alejandro Magno él murió de una fiebre tremenda era malaria él era alcohólico y murió ¿en dónde? ahora bendito es el abacados aleluya sigue entonces oí a un kadosh que hablaba y otro de los kadoshim preguntó a aquel que hablaba ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? y él dijo hasta dos mil trescientas tardes y mañana luego el santuario será purificado ahora aquí está hablando de Antíoco Epífanes entonces en unos solos versos está hablando de mucha gente Antíoco Epífanes ahora dos mil trescientas tardes y mañanas si tú divides dos mil trescientas tardes y mañanas ¿cuántas son? mil ciento cincuenta ¿no? ¿sí? a ver un arquitecto por acá que haga cuentas dos mil trescientos entre dos ahora porque no son dos mil trescientos días son mil ciento cincuenta días porque los sacrificios son en la tarde y en la mañana y eso es un día ¿sí se entiende? eso ya se lo saben ¿verdad? eso es hasta dos mil trescientas tardes y mañana no está hablando de dos mil trescientos días sino de mil ciento cincuenta días ¿omén? y luego dice luego el Mishkan será purificado está hablando ya en profecía ahora una vez que muere Alejandro Magno ven que del cuerno es cortado y salen cuatro cuernos ¿sí? ya lo leímos ¿sí? bueno salen cuatro cuernos uno Ptolomeo anótelo dijimos que hay mucha historia Ptolomeo dos Casandro tres Silímaco o Silímaco cuatro Seleuco ahora Seleuco Seleuco ese fue hacia Israel Seleuco fue el que llegó hasta Israel ¿omén? vamos bien ahora aquí el rey a que se está refiriendo más bien el rey sí en sí en el verso 13 no se está refiriendo a Seleuco sino Antíoco Epífanes bueno ahora este Antíoco este Antíoco Epífanes no murió por mano humana o sea murió demente murió loco esquizofrénico lleno de demonios aparte de las que ya tenía anótenlo él él prohibió pero bien atentos todos sí él prohibió la circuncisión la milá brit milá ahora fíjate qué papel están jugando los cristianos o qué papel están jugando los que dicen que son mesiánicos y dicen que la brit milá ya no son igual Antíoco Epífanes son igual a antimashíaj ellos no tú puedes entrar al reino así no importa no eso es invento de palacio está loco la brit milá ya no están llenos de demonios entonces prohibió la brit milá prohibió el Shabbat anótelo prohibió las fiestas prohibió todo lo que tenía que ver con la Torah bueno donde dice hasta dos mil trescientas tardes y mañanas después ellos trabajaron setenta días para purificar el templo porque tú sabes que sacrificó a una cerda ahora pero no sacrificó nada más a una cerda vamos a ver si tú revisas la historia vamos a ver que hizo que los Yehudín sacrificaran cerdos o sea que eso lo vamos a notar después ahora entonces ya quedó claro dos mil trescientas tardes son mil ciento cincuenta días de acuerdo tarde y mañana es un día bueno aquí también se está refiriendo al antimachíag aunque realmente Antíoco Epífanes si existió hizo todas estas abominaciones también las hará el antimachíag uno obtendrá poder el antimachíag dos habrá una seguridad falsa tres será inteligente cuatro vendrá contra Israel y digo vendrá porque nosotros aunque estamos aquí va a venir contra todo Israel en el mundo primero con casa de Judá y después lo marca Hizgalud va a voltearse y va a mirar a los que tenemos el testimonio de Yahshua Hamashiach Yahshua Hamashiach le reprenda ahora anoten esto Antíoco es figura del antimachíag es decir que él fue un antimachíag pero es figura es prototipo del antimachíag que va a venir ahora vamos a leer todo el capítulo Amén y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas de Lulay que gritó y dijo Gabriel enseña a este la visión vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro pero él me dijo entiende hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin mientras él hablaba conmigo caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque eso es para el tiempo del fin el tiempo al fin de la ira te das cuenta o sea ya cuando venga Yahshua Hamashiach sigue en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos esos son los reyes de media y de persia ahí está ya entonces ahí está es igual que el oso sigue el macho cabrío es el rey de grecia Alejandro Magno sigue y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero es Alejandro Magno sigue y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación aunque no con la fuerza de él Tolomeos Casandro Seleuco y Lisimaco sigue y al fin del reinado de estos cuando los transgresores lleguen al colmo se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas sigue y su poder se fortalecerá mas no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los Kadoshim Antíoco Epífanes aquí ya Antíoco Epífanes pero está hablando también de la antimachía porque Antíoco fue un antimachía sigue con su sagacidad hará proferar el engaño en su mano entonces fue muy inteligente sigue y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humana ahí está no va nadie lo mató él murió demente entonces es muy importante pero será quebrantado aunque no por mano humana subraya eso entonces murió demente murió loco este sigue el 26 la visión de las tardes y mañanas se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalesí atendí los negocios del rey pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía tremendo aleluya ahora si el eterno lo permite mañana en la tarde a las 4 de la tarde hora central de México seguiremos con el estudio del profeta Daniel capítulo 9 y entonces así vamos a ir entendiendo más cosas ¿de acuerdo? bendito es el nombre de Yahweh guarda tu tanajamado guarda tus apuntes bendito es el abacados que vayamos entendiendo más mira yo lo que hago es esto mientras más entiendo más temo al eterno porque si estamos estudiando más Torah es para temer más no por terror sino por amor y que el eterno tenga rajem de nosotros y nos guarde de todo lo que ha de venir sin embargo hay gente ¿si se escucha? hay gente que estudia y estudia y se vuelve más y más rebelde aunque yo le dé más alimento bueno del eterno pues a través de uno más y más alimento la gente se vuelve más rebelde y más rebelde y más rebelde y más apostasía pero es porque el eterno ya está juntando nada más un remanente no importa la cantidad sino la calidad vamos a ponernos de pie así es que tú que eres sabio tú que eres sabia ajod vas a ir aprendiendo más y más entonces queremos seguir aprendiendo ¿no? pero temamos más que se nos note más lo kadosh Abba toda gabá por habernos hablado sobre el profeta Daniel queremos entender más cosas bendito Yahweh Abba te damos toda cabot a ti Abba siempre tú seas con nosotros no nos soltaremos de los cipsis de Yahshua Hamashia toda cabá porque tú eres bueno Yahshua tú eres la imagen de la Orgina invisible Omen Beomen Aleluya